Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Berta. En esta ocasión estoy haciendo este video porque quiero hacer algunas cosas nuevas en mi canal. Les deseo que este año 2019 traiga muchas bendiciones a su vida como espero que traiga también a la mía. Doy gracias a cada uno de ustedes que ha estado compartiendo conmigo todo este año 2018 y espero que este año 2019 continúen conmigo y espero que podamos compartir muchas más cosas, muchas más ideas. Yo estoy contenta con ustedes porque yo he tenido bastante apoyo de todos ustedes y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que en este año 2019 vamos a tener nuevas ideas, nuevas cosas. En este año 2019 quiero yo estar mandando saludos en cada video que yo haga. Pero para eso yo necesito que ustedes estén más activos en mi comunidad. Si ustedes no saben qué es la comunidad, la comunidad es un espacio que YouTube le da a los YouTubers para que ellos se puedan comunicar directamente con sus suscriptores o con sus seguidores. Yo tengo uno en mi canal que dice comunidad, si tú estás siguiéndome en español, dice comunidad. Si tú me estás siguiendo y tu YouTube es en inglés, va a decir community. Nada más presiona ahí donde dice community o comunidad y te va a mandar directamente a donde yo estoy subiendo fotos. Estoy compartiendo fotos y algunas veces he compartido videos de los que yo voy a subir o alguna cosita por ahí. Pero en este año 2019 no solo quiero compartir eso, quiero compartir otras cosas con ustedes. Yo voy a estar o voy a empezar a regalarles algunas cosas. Yo he visto que en mi canal muchos de ustedes tienen ganas o quieren que yo comparta de mis cultivos. Estoy hablando de mis búlgaros de leche o de mis búlgaros de agua o estoy hablando también de mi nata de vinagre. Estoy hablando de esa clase de cultivos que yo tengo. Y yo ya ahora sí estoy preparada para compartir con algunos de ustedes. Pero yo voy a querer que ustedes, así como yo voy a compartir con ustedes, así también ustedes sean unas personas que siguen mi canal, que me conocen, que saben el tipo de videos que yo subo, que ustedes me comenten para saber que ustedes están ahí y que ustedes me están siguiendo o que están ahí presentes en mis videos. No necesitan dejarme un video, perdón, un mensaje tan largo, sino solamente, si no quieren decirme nada, solamente dejen emojis o las esas happy face que usan ahorita mucho para saber que ustedes están presentes. Yo tengo un grupo de seguidoras, como en México decimos, de hueso colorado. Quiero que ustedes aquí en los comentarios abajito me digan cómo le dicen a esas personas en sus países. En México le decimos de hueso colorado a la persona que no importa qué, ahí están con ustedes. Y esas personas, yo tengo aquí un grupo de ellas y déjenme nombrárselas, las escribí para que no se me olvidaran. Que son las que yo más veo, que por mucho tiempo, yo sé que hay algunas que son nuevas ahorita en mi canal, pero estas son personas que ya tienen bastante tiempo conmigo y que están ahí y que están dejando sus mensajes conmigo. Inclusive algunas de ellas se comunican por email conmigo. Bueno, miren, aquí yo tengo la lista y el primer saludo o que quiero nombrar es a María Adoración. María Adoración es una de mis fieles seguidoras. María Adoración, te agradezco tu fidelidad y que siempre estás ahí comentándome y si sabes algo al respecto del tema, también me lo dices. María Adoración, ella es de España. También otra que tengo aquí que quiero mencionar es a Ana María. Ana María Gutiérrez es una persona también que está ahí por bastante tiempo conmigo y que siempre está comentándome y diciéndome cosas. Yo estoy muy agradecida contigo, Ana María, por estar aquí en mi canal y te doy gracias por estar ahí, por estar conmigo. Otra también que ya no he sabido de ella pero quisiera que me volviera a dejar mensajes es Elena García. Ella en su fotito del perfil tenía una ranita y yo quisiera que ella volviera a seguirme dejando mensajes. Yo sé que, no sé qué habrá pasado contigo pero extraño tus mensajes, extraño ver a esa ranita en mis videos. Y también otra que estoy muy contenta de que haya vuelto a dejarme un mensaje es Maggie Saenz. Maggie Saenz tiene mucho tiempo de seguirme. Yo tengo mensajes de ella desde mis primeros videos y por algún tiempo tampoco no vi ninguno. Pero hoy me ha dejado uno y me dio mucho gusto Maggie Saenz verte y espero que sigas dejando mensajes ahí. Maggie Saenz es de Chile. Hasta Chile le mandamos saludos. Y también otra persona que también me ha dejado muy buenos mensajes y que a pesar de que pasa el tiempo yo la veo ahí y ahí está dejándome mensajes. Y ella es Lu Montreal. Monreal, perdón. Y ella siempre están allí. Y ese es un grupo de las que yo ahorita tengo ahí que me recuerdo. Otra cosa también que les quiero decir y aclarar bien bien a todos mis seguidores es que miren, lo que yo me he fijado mucho que pasa es que ustedes me hacen preguntas en otros comentarios. O ustedes hacen comentarios dentro de otros comentarios. Y miren, no sé qué está pasando en el YouTube, pero algunas veces esos mensajes o esas preguntas a mí se me están perdiendo. Nosotros los YouTubers, déjenme enseñarles aquí esta herramienta que nosotros tenemos. Aquí la voy a acercar. Nosotros tenemos esta herramienta que se dice que es YouTube Studio y en esa herramienta a nosotros, miren, nosotros tenemos enlazado nuestro teléfono y a mí me aparecen, por ejemplo, déjenme enseñarles algún, miren, a mí aquí en mi teléfono me aparecen, no sé si los van a alcanzar a ver ahí, me aparecen los mensajes de ustedes. Pero si ustedes hacen el comentario dentro de otro comentario, no sé qué está pasando en esta aplicación y simplemente no me aparecen a mí algunos comentarios. Es por eso que algunas veces yo no les contesto. Algunas veces se pierden esos y yo no quiero que se pierdan. Así que si ustedes tienen una pregunta muy importante y que la quieren hacer directamente a mí, pongan un comentario nuevo en el mero, a mero arriba, hagan el comentario. No se metan adentro de otro comentario porque yo no lo, yo algunas veces no lo veo. Yo me he metido a veces a ver algunos de mis videos y empiezo a leer los comentarios y me sorprendo de que hay comentarios que hace tres o seis meses están allí y yo nunca los vi. Yo por lo regular, cuando a mí YouTube me avisa que yo tengo un comentario, yo lo veo y les voy a decir que si no lo contesto luego, luego tardo algunos días, a veces hasta semanas en contestárselo. Pero los que son muy importantes, que yo veo que son urgentes, que hicieron su vinagre y tienen algún problema, se los contesto en minutos. Algunos de ustedes lo pueden constatar, pero algunas veces no más son para decirme gracias y eso no los contesto luego, luego, porque yo también soy una mujer ocupada. Soy una madre de cuatro hijos y tengo ahora una nieta y una en camino, primicia que le doy ahorita. En las próximas semanas voy a tener una nueva nieta y después se las presentaré. Ya tengo mi asistente, ahora voy a tener dos. Entonces, como ustedes podrán ver, yo también soy una madre y estoy ocupada, soy una madre esposa y estoy ocupada también con mis cosas. Así que, perdónenme si no les contesto luego, luego, pero trato de contestar cuando yo creo que son emergencias o cuando creo que son importantes. Así que, dejen ustedes sus comentarios primero, en el primero arriba, para que yo se los pueda contestar. Otra cosa también que quiero hacer en este año es empezar a compartir con ustedes, como ya les dije, de los búlgaros, de mis cultivos. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Yo voy a poner una publicación en mi comunidad y va a ser muy importante esto, porque solo lo voy a poner en mi comunidad. Yo también tengo Facebook, consejos de cocina en Facebook. Y si tú alguno, aún no has ido para allá, ve para allá y pide suscribirte conmigo. Pero, yo para que, miren, yo les voy a decir también aquí otra cosa. Yo no soy muy tecnológica o no era muy tecnológica. Yo era de todavía las que les gustaba mandar señales de humo. A mí la tecnología ha sido nueva para mí. Entonces, yo no soy de las que puede mandar enlaces, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y YouTube es una de las cosas que a mí me ha hecho usar tecnología y poder hacer esto. Así que, el Facebook yo nada más lo uso como un enlace para que ustedes se comuniquen conmigo por medio de Messenger. ¿Ok? Esa es la única manera que ustedes se pueden comunicar personalmente conmigo. Metiéndose, incluyéndose en consejos de cocina y luego en Messenger de consejos de cocina. Se van a poder comunicar directamente conmigo, mandarme fotos directamente a mí o yo a todas las personas que solicitan ser mis amigos en consejos de cocina. Yo acepto a todos, a todo mundo y yo nunca ando checando los perfiles de nadie porque yo confío en todos ustedes. Así que, si ustedes quieren comunicarse conmigo directamente, consejos de cocina en Facebook será la mejor herramienta. Ahora, si ustedes no tienen Facebook, mi email yo lo estoy poniendo casi en todos mis videos. Al final de este también se los voy a poner para que se contacten conmigo por email o correo electrónico. También ahora estoy dando la opción de que si ustedes quieren mandarme una carta con fotos, con postales, también dejo mi dirección abajo. Otra cosa que les quiero aclarar, esa no es mi dirección de mi casa. Esa es la dirección de una tienda de mi localidad. YouTube le reconseja a uno no poner su dirección personal. Esa se parece que es una dirección personal, pero no es mi, la dirección de mi casa. Es una tienda de mi localidad. Ok, pero ellos ahí me van a entregar mi correo. Bueno, y otra cosa que entonces vamos a hacer, les voy a dar las reglas que vamos a usar para poder ustedes ganar algo o obtener algo de mi parte. Y aquí las escribí para que no se me olvide, aquí tengo un sobrecito que estoy rebosando. Primero, las reglas es comentar en mi comunidad. Yo voy a estar poniendo cosas en mi comunidad y ustedes tienen que estar comentando en esas publicaciones. Porque yo no les voy a dar el día exacto en el cual yo voy a poner la publicación donde voy a regalar las cosas. Yo no les voy a avisar. Así que va a ser de repente. Así que si ustedes están interesadas, tienen que seguirme en mi comunidad. Otra de las cosas bien importantes es, y ahí me van a perdonar las que no viven aquí en Estados Unidos, pero yo voy a compartir todo de mis cultivos con personas que viven en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para mí es bien difícil mandarlo para otra parte de Estados Unidos porque yo no sé si el cultivo va a alcanzar a llegar bien. Yo no sé si me lo van a dejar pasar o simplemente van a, en las aduanas o van a romper, van a desecharlos. Entonces, por eso es que yo todavía no estoy preparada para compartir con ustedes internacionalmente, pero espero en un futuro poderlo hacer, tener alguna compañía de paquetería en la cual yo confíe y que yo pueda saber que sí va a llegar el paquete que yo les voy a mandar a ustedes. ¿Ok? Bueno, es vivir en Estados Unidos porque solamente va a ser a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Yo vivo aquí en Estados Unidos. Ver mis videos. Como ya les dije, aparentemente yo no estoy viendo, pero yo siempre estoy viendo quién está comentando y quién está ahí presente. Yo quiero que tú estés presente y solamente dime un hola, solamente dime gracias o lo que sea, pero yo quiero saber que tú estás allí y que me sigues porque sé que hay muchas personas que están allí que ven mis videos pero que no me comentan. Yo quiero que estén ahí. Otra cosa también es que tienen que cuando, si yo me contacto con ustedes o en mi comunidad les digo a ustedes que les voy a mandar, te voy a mandar a ti el cultivo o que te comuniques conmigo para ver qué clase de cultivo tú estás interesada, entonces tú me vas a tener que mandar esto a mí, me vas a tener que mandar por medio de Facebook o Messenger o por email, me vas a tener que mandar una foto de mi canal donde dice que estás suscrito. Entonces, esa es la única cosa que yo voy a requerir de ti, que me mandes una foto. Si tú no tienes email, si tú no tienes Messenger, yo tengo mi dirección. Tú puedes tomar una foto, sacarle una copia y mandármela. Entonces, esa es la única cosa que yo voy a querer de ti. Otra cosa también es que si por alguna razón tú no puedes hacer ninguna de las opciones que te estoy dando y tú no me puedes hacer nada de eso, entonces yo volveré a regalar esa porción, sea de búlgaros o sea de agua. Yo quiero, o de leche, perdón. Yo quiero no solo compartir con ustedes esas cosas, yo también tengo semillas. Yo vi que como que había bastantes personas interesadas. Yo tengo un video donde hice unos chiles y vi que bastantes personas estaban interesadas como en esas semillas. Yo todavía tengo semillas y tengo otra cosa. Acabo de conseguir unos chiles que están, no les miento, pero están como así de largos, que los conseguí de China. Si este año yo voy a sembrarlos primeramente Dios en mi huerto y si se me dan bien, yo voy a compartir de esas semillas con ustedes. Así que como ustedes verán, yo tengo planes de compartir bastantes cosas con ustedes para que ustedes vean lo agradecida que yo estoy con ustedes. Otra cosa también es que yo les voy a mandar las cosas y no les va a costar a ustedes nada en el sentido de monetariamente, sino solamente los requisitos que ya les di. Así que pasando a otra cosa que también quiero hacer en este 2019, yo voy a poner más videos, voy a subir más videos de este tipo, donde voy a hablar más, donde no les voy a dar recetas físicas, les voy a dar consejos a lo mejor y les voy a dar a lo mejor recetas o cosas que ustedes pueden hacer para mejorar su salud. Si tú eres nuevo en mi canal y nunca has sabido de mí, yo te voy a decir que yo soy una persona que soy sobreviviente de cáncer de seno y que yo lo que estoy compartiendo con ustedes son puras experiencias que yo he tenido. En el transcurso de mi quimioterapia y mi recuperación y mi cirugía, yo me la pasé leyendo bastante, haciendo bastante. Ya desde antes a mí me gustaba comer saludable, hacer recetas saludables. Entonces, si tú eres nuevo, de eso se trata estos video blogs. Yo voy a hablar de esas cosas y como vaya pasando el tiempo, yo les voy a dar también cosas de las que yo me hice. Yo me hice bastantes tratamientos naturales, aún ahora los uso. Y les voy a dar remedios de plantas y de cosas que yo me hago y que son fáciles a lo mejor de conseguir. Y si no son fáciles de conseguir, yo ahora sí ya les voy a empezar a dejar los enlaces abajo del video de los productos que yo estoy usando para que ustedes los puedan comprar. La mayoría de los productos yo los compro en Amazon, pero también los pueden conseguir. En España le dicen herbolarios, nosotros en México le decimos tiendas naturistas. En otros países yo no sé cómo le digan. Por favor, díganme abajo en los comentarios cómo le dicen en su país a las tiendas donde venden puros productos naturales. Así que este video se trata de darle las gracias a todos y decirles que estoy muy bien, gracias a Dios. Que hay bastantes cosas que quiero compartir, pero como vayamos avanzando en los videos o en el tema, yo les voy a ir comentando. Bueno, una de las cosas que yo ya he compartido con ustedes son cosas, productos de sábila para el pelo. Y algunas personas me dijeron, tú nunca enseñas el pelo. Bueno, miren, este es mi pelo ahora. Yo tengo un año, compartí una foto en mi comunidad hace, en el 2010, en junio del año pasado. Desde entonces, miren, yo me lo he dejado crecer y este es el tamaño que yo tengo. También no sé si se va a alcanzar a ver, yo sí tengo canas, tengo algunas canillas por allí ya, pero no me he estado pintando el pelo. Ahora, sí quiero empezar a usar algunos tintes naturales y cuando haga el proceso voy a compartir con ustedes. Yo nunca me he hecho un tinte, el color de mi pelo es un color natural. Alguna cosa que también quiero comentar acerca de mi pelo es que se me cayó con la quimioterapia, me volvió a salir, pero la textura me cambió bastante. Yo tenía un lacio muy, un lacio muy, muy lacio. Y como ahora ustedes pueden ver, como que lo tengo así como medio, yo digo crespo porque no es ni ondulado. Pero la curiosidad es que cuando subo este video, voy a dejarles una foto, tengo algunos cabellos que están completamente rizados. Y yo eso es una cosa muy natural que pasa cuando uno pasa por un tratamiento de quimioterapia. Pero eso no es, como le dijera, el acabo, yo digo que eso no es el acabose del mundo. Y yo doy gracias a Dios porque estoy viva, le doy gracias por la salud que me ha dado. Y tampoco no tengo bastantes, no tengo cejas, me la pinto, me la medio pinto por ahí. Porque no me salieron casi cejas y pestañas tampoco me salieron mucho. Ustedes en el otro video que yo hablo de mi, donde les explico por qué el canal tiene una falta de ortografía. Si no lo has visto por aquí te lo voy a dejar al final. Pero yo, ustedes pueden ver, casi no se me ven las pestañas. Ahorita se me ven porque yo me las arreglo y trago rímel. Pero si yo no me pongo rímel se me ven espacios que no tiene pestañas. Pero le doy gracias a Dios por la bendición, verdad, de que tengo pestañas y que hay maquillaje y uno se puede maquillar. Así que si tú eres una persona que estás pasando por el cáncer o por alguna situación de esas, te quiero decir a ti que me sigas porque yo voy a seguir dando consejos, yo voy a seguir dando muchas cosas en las cuales vamos a hacer en el canal. Pero sobre todo te quiero decir que tu actitud es la que va a ganar la batalla. Una cosa hacen las medicinas y las cosas que te hagas, pero tu actitud hace todo lo demás. Tú estás enferma ya, pero solo de tu cuerpo. No enfermes tu mente. Tu mente debe de estar bien positiva, bien confiada. Primeramente en quien tú creas. Yo creo en Dios y yo sé que Él siempre hace milagros alrededor de todos nosotros. Así que yo te recomiendo que estés muy confiada y que tu actitud a la vida sea la que te va a dar la victoria. Hoy en esta batalla que tú vas a empezar o que ya estás haciendo con el cáncer. Si se te cae el pelo, si se te caen las cejas, si se te caen las pestañas, todo eso te va a volver a salir. Cierto que ya no sale con la misma textura, cierto que a lo mejor sale diferente, pero eso es lo de menos. Yo siempre decía, hay pelucas, hay maquillaje, hay muchas cosas que nos podemos hacer. Pero vida solo hay una y así que debemos de estar agradecida con nuestro creador por la vida que nos da y porque nos deja estar aquí. Así que saludos a todos y a todas. Sé que me siguen bastantes hombres también. Les doy las gracias por estar aquí. Yo sé que algunos de ellos cocinan también. Y algunas de las veces yo voy a empezar a subir videos donde mi hijo Pepito o mi hijo Pepe va a cocinar con sus hermanos. Ellos lo hacen, mi esposo también cocina y los voy a incluir en el futuro en mis videos para que vean que los hombres y los muchachitos también pueden cocinar. Así que esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o no fue muy clara, como algunas veces pasa, que también ya les dije en mi otro video y les quiero decir en este video también. Algunas de las veces yo dejo frases incompletas. Y hago paso de una frase y no digo esa palabra y paso a otra frase. Ese fue un efecto secundario que me quedó de la quimioterapia. Yo no lo tenía antes, pero mi cerebro no registra que yo quedé incompleta, que no dije esa palabra. Y yo paso desapercibida. Yo ya ahora he avanzado bastante en la edición de los videos porque les quiero decir también que la edición y todo lo hago. Yo he avanzado en que les corto algunas veces esas partes. Pero a veces es imposible porque el video o estoy cocinando algo y el video ya está ahí y yo no lo puedo cortar. Así que discúlpeme a los que les parece mal y eso, pero es un efecto secundario de la quimioterapia y no lo puedo evitar. A veces mi mente está como, a mí mi mente a veces se queda en blanco. Y otra cosa también que yo quiero decirles en este día. No es que yo hable un inglés perfecto o que solo yo hable inglés. No, pero nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos y los que viven aquí en Estados Unidos, comentenme abajo si no les pasa así. Nosotros hablamos un español al diario. Y al principio yo hablaba mucho así, decía unas palabras en español y unas palabras en inglés. A veces se me hace difícil también eso porque yo traigo la palabra en inglés y la quiero mejor decir en español. Porque yo sé que muchas personas se ofenden cuando nosotros hacemos eso, pero créanme que no lo hacemos con el afán ni de presumir ni de ofender. Para nosotros es vivir un día a diario porque eso es normal aquí en Estados Unidos, en la comunidad hispana pasa mucho eso. Entonces no quiero que ustedes se sientan ofendidos y perdónenme si hago eso. Voy a tratar de no hacerlo y algunas veces les explico lo que yo quiero decir y no es porque sepa mucho inglés y tampoco les quiero presumir. Así que esto es lo que quiero compartir con ustedes. Espero que me sigan acompañando. Los viernes yo voy a seguir subiendo videos donde les voy a enseñar igual como hasta ahorita yo he seguido subiendo. Pero los otros días que yo suba todavía no decido qué día va a ser, va a ser vlogs. Y si a ustedes no les gusta escucharme hablar o se les hacen muy largos, pues entonces solamente día no de los viernes, ¿ok? Así que esto es todo por ahora. Denle deditos. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse a mi canal, denle like para que yo pueda seguir haciendo más videos. Yo sé que ustedes están interesados en cosas nuevas y este año yo tengo planeado cosas nuevas, sobre todo en belleza y en salud. Porque pues yo he estado estudiando bastante acerca del tema, he estado usando productos nuevos en los cuales voy a compartir también con ustedes. Bueno, bendiciones para todos y hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.